Nuestro primer disco es Sounds From The Capital Lo grabamos básicamente entre junio y agosto Nuestro productor fue Alejandro Viedo en algunas producciones Este disco es como una especie de viaje Y lo que quisimos contar con el disco es, digamos son varias historias que hablan de todas las cosas que pasan en la ciudad Y todo lo que probablemente nos podemos encontrar dentro de la cotidianidad Nuestras historias son las siguientes Say Goodbye To You es una buena manera de decir adiós Esta canción es nuestro primer sencillo, fue la primera canción que compusimos y empezamos a tocar A la gente le gusta mucho por lo sencilla que es, lo audible, el coro es muy pegajoso Y es una historia no tan compleja, simplemente una despedida Y también totalmente dedicados Hola soy Carlos Patiño, toco bajo y hago coros en Red O'Clock Dancing Violet es la historia de un personaje que trabaja en un bar Y se enamora de la stripper principal, de la que hace el show principal Y es como la confesión de este personaje hacia ella Y lo que él siente, puesto en las palabras de ella para que entienda todo lo que este personaje siente Realmente es una historia muy totalmente diferente a la que vemos a diario Help me to believe in you, Dancing Violet I always wait here for you A lonely man without your tune Help me to believe in you, Dancing Violet I always wait for you I always wait for you, Dancing Violet Hola soy Bernardo Uribe y baterista de Red O'Clock If she wants it Algunas veces sentimos que nos equivocamos con algunas de sus decisiones Esto es lo que se trata en Chihuance Es digamos el arrepentimiento de haber terminado con esa persona que amaba Y es querer seguir estando cerca de ella para poder acompañarla con ese sufrimiento Es la balada estilo Red O'Clock del disco Soy Mario Latorre, guitarra, líder y coros de Red O'Clock PURCH MYSELF OF YOU Otra manera de decir adiós Pero mucho más, digamos que es mucho más evidente esa ira Y esas ganas de despedirse de esa persona o de alejarse de ella O de manera lo más lejos posible De eso se trata PURCH MYSELF OF YOU Además es muy claro que cualquiera de nosotros ha querido alguna vez exorcizar esos demonios de una buena vez y sacar esa pena lejos I'm breaking Don't try to steal my piece of mind Breaking my senses with your thoughts and faces Yeah Maybe I'm naive, but I'm not blind Let me introduce to you the way I get away from you Hola soy Juan Rocha, vocalista líder y guitarra rítmica de Red O'Clock Hey Hey y Uyuu Bueno Hey Hey Uyuu es una canción un poco más movida, es un poco hacia lo punk, es decir a esa otra persona que lo quiere a uno tal y cual es, es una manera honesta de querer y creo que es bueno retratar eso porque hay muchas personas que empiezan a ser falsas en una relación, ya sea de amistad, ya sea de amor o lo que sea, y Hey Hey Uyuu trata un poco de esto, de decir tal y cual son las cosas yo, come on I think you find the way to treat me, heyhey hey hey yo, tell us all of your friends can treat me Para con la mayor información visita nuestras redes sociales Bueno esperamos que disfruten muchísimo de este viaje a través de la ciudad pero no es envías usuales a través del sonido y de historias. Para cualquier cosa que quieran averiguar de la banda, cualquier información, estamos en www.redoclock.com y nada, un saludo grande de parte de Red O'Clock.